Esta vez vamos a analizar del tema Juan Carlos Osorio, señores, en el tema Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano, ex técnico de la selección mexicana, que le ganara a la selección de Alemania en la Copa del Mundo de Rusia 2018, es el máximo candidato a ser el nuevo técnico de Honduras. Las informaciones vienen desde territorio colombiano y desde territorio hondureño, la selección que sí quiere sí o sí a la millonada y la millonada que están dispuestos a pagarle, la selección que sí quiere a Juan Carlos Osorio y el dinero que están dispuestos a soltar para hacerse cargo de la selección en cuestión. En este caso, señores, la selección que está buscando al profe Juan Carlos Osorio es la selección hondureña. Según la empresa hondureña, Juan Carlos Osorio es firme candidato a dirigir la selección de Honduras. Está como número en la lista de candidatos para reemplazar a su compatriota Hernán Eldarío El Bolillo Gómez, al que no se le han dado los resultados en CONCACAF. El míster pica en punta con el argentino Pedro Trollia. Es un tuit que sacó José Miguel Domínguez, fuente prominente. Me informa desde Colombia que el director técnico Juan Carlos Osorio ingresaría a la lista de futuribles para la selección de Honduras. Me explica que la FENAFUT estaría muy al tanto de la situación actual del profesor. La FENAFUT lo tienen en la órbita. La FENAFUT va a ser lo imposible por contratar a Juan Carlos Osorio como nuevo técnico de la selección catracho, de la avaliada mecánica. El único problema que hay de por medio es la cuestión salarial. Pues Juan Carlos Osorio, pese a los recientes fracasos, sigue siendo un entrenador costoso. Se dice que estaría cobrando una cifra cercana a los 2 millones de dólares por año. Lo cierto es que en Honduras busco un cuerpo técnico de experiencia para intentar volver al Mundial. Esta es la cuestión, señores. Esto es lo que sucede, señores, con el técnico que va a ser de la selección de Honduras. No olvidar otra cosa. Según Juan Carlos Osorio, esas son las pretensiones de Osorio. El máximo sueña para su carrera de vestir los colores de la selección colombiana. Desde el cuerpo técnico, lo que le parece muy lejano. El técnico prefiere seguir mirando más rumbos fuera del país y así como un equipo del exterior lo busca para ir a un proyecto de 2026. La prioridad de Osorio es dirigir a Colombia. Su máximo sueño ha sido dirigir a la selección colombiana. Y Honduras es el que sigue buscándolo. Hemos estado buscando aquí el dinero. La fuerza, la luz, la cifra que le pagó América de Cali por la iniciación de Juan Carlos Osorio. Fueron alrededor, señores, de 200 mil dólares. 200 mil dólares lo que pagaron al técnico. Aceptar todos los cookies. 200 mil dólares, señores. Lo que Juan Carlos Osorio cobró para que rescindieran el contrato. Eso es lo que se tiene, señores. Está negociando. Juan Carlos, Juan Cambio Osorio está negociando con selección hondureña. Pero la máxima, la máxima, pues lo que lo que impide que esta cosa realmente se lleve a cabo es el dinero. Sin tapujos, Juan Carlos Osorio dio detalles de su salida de la América de Cali y confesó que sigue señando con selección Colombia. Oseo, roleta de su salida. 200 mil dólares tuvieron que pagar para rescindir el contrato a Juan Carlos Osorio. Caracol Deportes, Juan Carlos Osorio y su candidato a elegir la sección Colombia. La selección colombiana confirmó el amistoso jugador en la ficha FIFA de junio. Juan Carlos Osorio sigue haciendo lo posible para que llegue. Él quiere llegar a la selección de Honduras. Analicemos la creatura de Juan Carlos Osorio para elegir la selección nacional de Honduras. Es lo que estamos viendo aquí. Él quiere... Quiere dirigir a Colombia. Ese es su sueño máximo. Pero repetimos, lo que impide que Juan Cambio Osorio llegue a Honduras es el tema del dinero. Solamente 200 mil dólares. Solamente. Solamente, señores. Solamente. Por rescindir el contrato en Colombia. Es un técnico que cuesta mucho. Que vale mucho. Ha ganado mucho dinero en selección mexicana. América pagó aproximadamente 850 mil millones. Son como 200 mil dólares como en inflación a Juan Carlos Osorio para dejar al equipo tras su pésima dirigencia como DT. Eso es lo que le tuvieron que pagar. No es un técnico que va a cobrar muy poquito. Va a cobrar mucho. Y la FEPA FUT no tiene el dinero. No tiene el dinero para... Para pagarle. Y entonces está siendo buscado por Honduras. El profe Honduras está en pláticas para ser el nuevo técnico de Honduras. Es lo que se dice. Y pues Honduras quiere tirar la casa por la ventana. Pero creo que le va a salir caro. Yo la verdad no iría por Juan Carlos Osorio. Si fuera un técnico que yo estaría buscando. La verdad iría por Pedro Troglio. Me iría a lo fácil, a lo que ya ha funcionado. No me iría yo. No me iría yo con Juan Carlos Osorio. Eso es lo que se tiene. El problema es, repito, el dinero que quiera soltar. Y hay negociaciones. Y él, su prioridad máxima es selección Colombia. La verdad, repito, no es la opción clara. Ha tenido muchos fracasos últimamente. Y cobra mucho dinero. Y su prioridad sigue siendo Colombia. Entonces, ¿para qué forzar cuando uno no quiere? Y creo que Juan Carlos Osorio no sería la opción viable para Honduras. Pero Honduras sigue insistiendo en él. Y creo que no es la opción más clara. Ojalá sea Pedro Troglio. Un técnico que sí, pues más o menos, ha funcionado en Honduras. Ya conoce el fútbol hondureño. Tuvo el proyecto de Olimpia a su poder. Pero, hermanos, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién quieren que va a ser el nuevo técnico? Repito, el máximo emprendimiento es las cifras. Pero les preguntamos, ¿quién creen que va a ser el nuevo técnico de Honduras? Dejen su like, suscríbanse. Apoyen al canal, suscríbanse. Comenten quién quieren que sea el nuevo técnico de Honduras. Troglio Osorio. Dejen su like, suscríbanse. Un saludo. Amigos de la baleada mecánica.